Ya casi se está formando el noveno huracán de esta temporada ciclónica en el Atlántico y precisamente estamos hablando de Ofelia con vientos de 110 kilómetros por hora. Está muy distante de nuestra zona de pronóstico y está desplazándose en el océano Atlántico Central, es decir, no es amenaza para ninguna zona poblada. Este fenómeno atmosférico es una tormenta tropical, sin embargo, ya su estructura es prácticamente de un huracán categoría 1 y posiblemente en el próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes sea establecido como tal. Huracán categoría 1 y es el número 10 en fortalecerse en esta temporada ciclónica en el Atlántico. Esto no sucedía desde 1893 cuando allá también se fortalecieron 10 huracanes de manera consecutiva. Esta vez también sucedió lo mismo desde Franklin hasta Ofelia cuando alcance ya la intensidad de huracán. Entonces serán 10 huracanes que se han fortalecido de manera consecutiva, uno detrás de otro en el océano Atlántico. Será una temporada memorable en nuestra región. Y mientras tanto en República Dominicana tenemos la onda tropical ubicada justo al sur suroeste del país, desplazándose lentamente hacia el oeste y durante las próximas 24 horas empezará a alejarse de nuestra zona de pronóstico. No obstante, todavía esta tarde estará ejerciendo su influencia en nuestro panorama meteorológico. También la vaguada ha empezado a desplazarse hacia Cuba, pero también estará inyectando mucha humedad a República Dominicana. Por lo tanto, las precipitaciones van a continuar esta tarde, aunque en menor intensidad. Y estarán ocurriendo principalmente hacia la cordillera central, también la zona fronteriza suroeste, igualmente para el Cibao y parte del sur y sureste del territorio nacional. Las temperaturas en las próximas horas, en el transcurso de esta tarde principalmente, se tornarán algo cálidas debido a que los vientos del sur sureste están llegando hasta el territorio nacional, trayéndonos toda esa masa de aire calurosa y toda esa humedad que está localizada en el Mar Caribe hasta nuestra zona de pronóstico. No obstante, en el transcurso de las noches y las madrugadas, debido a que los vientos se han tornado del este-noreste, nos ha llegado un aire fresco localizado en el Atlántico Norte hasta el territorio nacional. Es por eso que hemos sentido en algunas localidades el descenso en las temperaturas, sobre todo en el transcurso de las 11 de la noche hasta las 6 y 7 de la mañana. Pero solamente esto ocurrirá durante los próximos días, también permanecerá esta misma condición en las noches y las madrugadas, porque en el día volverá a calentarse el ambiente en gran parte del territorio nacional. Durante los próximos días tendremos la influencia de esta vaguada todavía aportando humedad y nubosidad al panorama climático nacional y los vientos húmedos se encargarán también de aportar precipitaciones a gran parte del territorio nacional. Para el fin de semana vamos a tener la llegada de una onda tropical, la cual podría incidir en las condiciones del tiempo del territorio nacional, específicamente desde el sábado en la tarde podría aportar precipitaciones en gran parte del país. Estas han sido las informaciones meteorológicas.